Bueno, siempre resulta un deleite conversar con René May, un humanista, un pacifista, un hombre que ha dado su vida, todo su interés en ayudar al prójimo y sobre todo en la sanación. Pero en esta visita a Guerrero, sobre todo, agradezco mucho René, permíteme echar esta mano como siempre, con esa claridad y con esa objetividad en el pensamiento, pero ser pródigo y compartir la experiencia, la sanidad, pues es algo que es destacado. Y en esta forma, pues te doy las gracias por aceptar esta conversación y sobre todo porque Guerrero, aparte que requiere una suma de esfuerzos, de talento para poder encauzar una construcción de la paz, requiere sanidad. Pero sobre todo, gracias por esta entrevista y sobre todo, fundamentalmente, ¿cómo se construye la paz en Guerrero? Bien, yo creo que la paz no es únicamente un problema que no tiene la guerra. Yo creo que la paz viene de cada uno primero de poder encontrar un equilibrio dentro de su vida. El primer paso que permite a una persona encontrar este equilibrio es más dentro de la armonía que podemos crear alrededor de nosotros, que puede ser tu familia, amigos o en tu trabajo. Yo creo que aquí tenemos una gran parte de lo que cada uno puede aprender a controlar su vida. México es un gran país, pero va a ser un país mucho más grande que se puede imaginar. Por el valor que tiene a nivel espiritual, que tiene vosotros como mexicanos y como historia, acerca de los mayas, de toda la historia, es muy importante que tenéis vosotros. Así que el futuro, si hablamos de México o de Acapulco, hablamos de más un fe, en el amor a los otros. Lo que pude entender aquí en México, por ejemplo, las personas buscan la solución, no el problema. A muchos lados modernos que la sociedad de evolución, como dice el modernismo, la gente busca más el problema que la solución. Y aquí no es más a nivel, y es por esta razón, por toda la historia, todo lo que tienen los mexicanos que son aquí en México. Buscar la solución, pues siempre implica pedir ayuda, dejar de ser egoísta. Creo que en lo particular muchas personas ven hacia sí mismo y su beneficio, y poco se comparte. Lo vemos no solamente en México, lo vemos en muchos lados del continente americano. En Europa, otro ejemplo puede ser esta guerra en Rusia, Ucrania, que involucra también intereses muy elevados. Poniendo un gran ejemplo. Pero, ¿qué hay que hacer para lograr primero esa pacificación, esa integración y buscar vivir un nuevo siglo en paz? Yo creo que la verdadera paz en la humanidad o en el mundo va aparecer cuando el dinero va desaparecer. El problema del poder, el problema del ego tiene a ver mucho con este Dios que idolatramos, que es el dinero. Debe saber que en varias décadas, más o menos, un poco menos de 100 años, va a desaparecer el dinero. Así que los conflictos van a parar, van a parar la guerra, van a parar el robo, van a parar la corrupción, todo lo que, el trafico, de lo que sea. Y eso es parte del futuro del humano y de la humanidad. ¿Cuál es este mensaje que vienes a dar aquí a Guerrero? Bueno, después de la investigación a nivel internacional, acerca de personas que pudieran vivir más de 100 años, yo tomé la decisión de hacer una investigación para poder entender cómo las personas pueden vivir sin enfermedad. Que dentro del sistema inmunológico existe mucha más información que lo que parece, mucho más. Acerca del cerebro, acerca de las enfermedades, pero no únicamente eso, de la conciencia que podemos tener en esta vida. Mucha información. Y es eso que intentan transmitir a las personas. Hay textos de los griegos, de los italianos, de los japoneses, muy amplios sobre, que alcanzan vida hasta los 120 años o más, promedio. Mas los japoneses llevan el récord. ¿Qué es lo que provoca que alguien viva tanto tiempo? Y, sobre todo, ¿cómo se aplica a este tratamiento que llevas tú de esa nación en México? Bien, son tres puntos, en resumen. El primer es que las personas que viven tantos años no se enferman o casi nada. Cada enfermedad es un gasto común de guerra, un gasto de energía. El segundo, vamos a decir, de la alimentación. Es mucho mejor comer, por ejemplo, más peces que carne. La carne no está buena, pero la peces, fruta de miel, lo que sea, eso sí, de forma más sana, que no sirve de tomar alcohol o de fumar. Todo eso que no sirve a nada realmente al cuerpo. Y la número tres es la interpretación que podemos tener dentro de la vida, que es la fuerza emocional que puede destruir un cuerpo o que puede ayudar a un cuerpo. Son las emociones, son los tres puntos esenciales que permiten a la persona poder tener una edad sin ningún problema. No existe fórmula mágica, el santo grial, pero ¿cómo puede ser la gente feliz? Yo creo que toda la gente busca ser feliz desde que despierta, pero hay otros que lo buscan de una mala manera, como lo acabas de decir, consumiendo alcohol, fumando, drogas. Quiere ser feliz, así sea, fugaz. ¿Existe una fórmula? ¿Existe algún mensaje que puedas darle a esta maravillosa gente? Amar a nosotros. Es la más grande felicidad personal que podía encontrar. Hoy la fundación es dentro de un poco más de 60 países. Yo creo que no existe más bello que el amor. Existe el amor por nosotros, tu esposa, tu esposo, tu hijos, tu familia, tus amigos. Y existe el amor que podemos tener a nosotros. Podemos amar a nosotros, tener una familia, tener un equilibrio y amar a su familia sin ningún problema. Yo creo que es aquí que hay un contrato entre el cerebro que existe un candado que nos permite al ser humano y utilizar la dos hemisfero, el poder encontrar, poder quitar y utilizarlo para ayudar a las personas. Y yo puedo decir que es a este momento, cuando se quita este candado, que el amor a los otros se desarrolla en tu conciencia misma, en tu pensamiento, en tu meta, que encuentre un sentimiento de amor inexplicable que ninguna persona puede te dar. Es una unión con todo. Podemos decir Dios a quien crea en Dios, pero no de una forma física como una estatua u otra, de un sentimiento de vida casi inexplicable por el amor que puedes sentir. Yo creo que no existe más grande que el amor que podemos tener a otros. René May, como siempre, un placer conversar contigo y suerte, suerte en todo lo demás. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias. Es un placer para mí de venir a Acapulco y de tener este momento con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a una pausa y como siempre hablar con René May, un hombre pacifista, con una visión global, con un trabajo enorme en más de 60 países del mundo. está aquí en Acapulco para tener una conversación con su gente y sobre todo sanar y construir y abonar a la paz del mundo. Vamos a una pausa y regresamos.